Ya estamos de vuelta. Bueno, y como decíamos, tenemos el placer de tenerlo a Arnold Antonín, Arnold es economista y cineasta italiano, haitiano, perdón, italiano. Mirá las barbaridades que uno dice a las 7 y 26. Muy destacado e intelectual de Haití, profesor en la Universidad del Estado de Haití, fundó y dirigió el Centro Petión Bolívar allí, presidió la Asociación Haitiana de Cineastas. Bueno, sería tan largo si nos pusiéramos a decir cuáles son las películas que hizo, no nos alcanza la media hora. Es además economista por la Universidad de Roma, tiene una maestría en Derecho Económico Internacional por la Universidad de Venezuela, ha sido premiado y honrado en el Festival de Cannes, entre otras cosas, por su documental, que él nos va a decir, Mujer de Coraje, es el documental, Arnoldo, me estoy equivocando. No, no entendí bien, ¿qué documental? El de Cannes, el premio de Cannes. Ah, es Coraje de Mujer. Coraje de Mujer. Lo que pasa es que el idioma nos juega malas pasadas, porque las traducciones, no solo del francés, sino del creol, nos complican un poquito. Arnold habla muy bien español, está casado con una argentina, además, por lo que sabemos, y bueno, además de darle la bienvenida, yo quiero empezar preguntándote como intelectual y como cineasta profundamente comprometido con tu país. Nosotros venimos tratando el tema Haití en algunos programas nuestros, gracias a Damiana Lanuce te hemos contactado, ella nos habló mucho de la dolorosísima realidad que viven los haitianos hoy, y quería preguntarte, un poco abriendo el juego, ¿cómo ves la situación política, económica y social en Haití hoy, y cuál debería ser, en tu opinión, el rol de la comunidad internacional para ayudar al pueblo haitiano en momentos tan difíciles? Bueno, la situación es, diría yo, la más catastrófica de América, y una de las más catastróficas del mundo. Yo dije hace ya tres meses, en Martínica, donde me habían invitado a pasar una película, que la situación en Haití, Haití es la Ucraina de América, solamente es un país poblado por los haitianos, no por los ucranianos. Hay un desinterés completo y total, a pesar de ser un país controlado por, en particular, los norteamericanos. Pero en Haití no es Putin la amenaza, son las bandas armadas, y el pueblo haitiano vive como en una cárcel. Haití se ha vuelto la cárcel de los haitianos mismos. Nadie sale de casa, todo el mundo tiene miedo. Las masacres, últimamente hubo una masacre de 300 personas en Sites Soleil. Y es un país donde el Estado ha fracasado y no existe más, desde el punto de vista político y desde el punto de vista social. es, diría yo, una situación absolutamente inaudita para Haití mismo. La pobreza, el aumento del costo de la vida. Y ahora todo esto, los bandidos entran dentro de casa también. Nosotros estábamos con mucha cautela cuando salía por la calle, porque estuve trabajando hasta el último momento, pero siempre con este miedo. Pero un día que estábamos dentro de casa, los bandidos penetraron dentro de casa y se llevaron a mi mujer. Entonces, bueno, no creo que no hemos, en toda la historia de Haití, no hubo un momento más dramático que el que estamos viviendo actualmente desde el punto de vista social, económico y político. Arnold, el secuestro terminó con un pago de rescate. ¿Cómo lo pudiste resolver? Ah, bueno, este pobre tuve que negociar, negociar con los que la habían secuestrado, pagar un rescate y todo esto. Y tuvimos mucha suerte, hubiera podido ser peor, porque ha habido muchas mujeres que han sido violadas, ha habido que han sido asesinadas, gente a quien han hecho pagar rescate tres veces seguidas, porque como no hay ninguna regla, puedes llegar con el rescate, te lo toman y dicen, queremos más, te devuelven a buscar más dinero. Entonces, bueno, tuvimos mucha suerte, creo que por el apoyo de la opinión pública haitiana, porque fue un escándalo y toda la opinión pública, radio, prensa, medios, todo tipo, redes sociales, empezaron a hacer una presión muy fuerte, que preocupó mucho a los mismos bandidos, y además, yo creo que nuestra sangre fría, el control de la situación, inmediatamente, ya cuando estaban dentro de casa, antes de amarrarme a mí, etcétera, entonces les había calmado mucho a ellos mismos. Entonces, y después, Beatriz, mi mujer, tuvo una actitud de gran control de sí misma, a pesar de ser una persona enferma, y ahí, entonces, bueno, la cosa se resolvió bastante rápidamente y menos dramáticamente de lo que hubiera podido ser. Ahora, te pregunto, ¿y en esa situación, los organismos de seguridad, policía, no cumplen ningún rol? Es decir, las bandas son las dueñas totales del territorio. Sí, no están en capacidad de cumplir ningún rol, evidentemente estuve en contacto con ellos, ellos, las más altas autoridades del país se interesaron al caso, les dieron al jefe de la policía, el jefe del que se ocupa de secuestro, pero primero decían que no intervenían para no poner en peligro la vida de la víctima, y segundo, podían dar algún consejo, pero no más. Creo que lo que, bueno, son totalmente impotentes, además tenían muchos casos entre sus manos, uno de los casos era el chofer de las misiones de las Naciones Unidas en Haití, que había sido secuestrado también, y tenían ese caso, bueno, no están a la altura, o sea, no hay ningún sector del Estado que está a la altura de esta situación caótica, y que está muy bien. Una pregunta, cuando ingresan a tu casa y se produce el secuestro de tu esposa, ¿lo hacen a cara descubierta? van, es decir, para ver el nivel de impunidad con que se manejan, ¿no? Van este, con la cara tapada, ¿cómo? Uno, uno tenía la cara tapada y el otro no, y el mismo que tenía la cara tapada en cierto momento, no sé por qué, se levantó en un momento la máscara que tenía, es la impunidad total, evidentemente, después salieron, la llevaron, pasando delante de la policía, se levantó. Arnold, yo te quería cambiar totalmente el giro de la conversación, porque vos decís que se distingue tres grandes categorías en el cine, el documental, la ficción y la animación, y vos con tus documentales buscas, además, la transformación, ¿cómo es este diálogo entre tu arte, la realidad y la transformación de Haití? Mira qué pregunta te hago, ¿no? Pero, yo empecé haciendo cine en los años 70, era la gran moda del cine militante, creíamos que con este cine íbamos a transformar el mundo, se decía, en vez de llevar un arma, pasaba a tener una cámara entre las manos, y eso podía cambiar el mundo, y era el famoso cine imperfecto, el tercer cine, había el primer cine, que era el cine de Hollywood, el segundo cine, que era el cine de autor, francesa, inglesa, y había un tercer cine, que el cine era el tercer mundo, nuestro cine. Entonces, yo empecé a hacer, hice una película de largo metraje, muy largo, de dos horas, que se llamó Haití, el camino de la libertad. Era una denuncia de las intervenciones extranjeras en Haití, de la oposición del pueblo de Haití, un llamado a la unidad. Lo llamaron usando una comparación con una película argentina, porque algunos críticos en Europa dijeron que era la hora de los hornos de los Haití. la película de Argentina, bueno, murió, ¿no? Vinosolanas. Vinosolanas, creo que murió hace dos años, más o menos. Y entonces, después yo hice una película sobre las condiciones de la producción pictórica en Haití. porque los Duvalier presentaban el arte haitiano como su mejor embajador en el exterior. Después hice uno sobre las condiciones de la producción literaria en Haití, porque habían matado al mejor escritor haitiano de aquel periodo. Y entonces, pero cuando volví en Haití a la caída de la dictadura, yo no quise más hacer, hice unas excepciones, pero voluntariamente dije, yo no voy a hacer más película directamente política, militante a este nivel. Entonces, yo me empecé a ocupar dentro de Haití de dos categorías. Yo digo, Haití es un país dominado por dos locuras, lo repito a menudo. Una locura que es la locura de los depredadores, ávidos de dinero, de poder, que llevaron el país al punto donde está actualmente. Y hay otra locura que domina el país, es la locura de los artistas, de los creadores que en estas condiciones infrahumanas hacen cosas increíbles. entonces me hice una serie y cinco estoy haciendo uno actualmente sobre los creadores haitianos, los escultores, los pintores, hice sobre algunos escultores también, y hice después películas sobre la gente que tiene la energía positiva que son lo que llamo yo los héroes de la vida cotidiana, entre los cuales esas dos mujeres pica piedra que llamé coraje de mujer. Y sobre otra gente que a este nivel representan lo que Haití tiene de más positivo y ha tenido siempre de más positivo que ha sido esta energía de algunos en particular gente que viene del pueblo o sea de las clases menos ardientes en Haití. Y entonces cuando hago esto yo trato de rescatar lo que hay en esta situación haitiana de mejor gente que vive en condiciones que tengo una mecánica que es que la familia el lugar donde vive es terrible pero ella hace motores y tiene un proyecto de vida pinta y es entonces esos son seres excepcionales en el país que pueden servir de modelo no en el sentido clásico pero en este modo rescato lo que hay de mejor en Haití presento lo que creo que es mejor no haciendo imagen tipo turística yo no hago cine turístico hice también tres películas de ficción con actores y es la misma cosa uno que se llama los amores de un zombie que es una denuncia de de la política en Haití de la manera de hacer política donde el elemento positivo es el zombie dentro de esta historia y otra sobre tiene sida el presidente es una película sobre el problema del sida y a través de la historia un llamado a un cambio de comportamiento de parte de los hombres en particular cuando había muchos sida un nombre que a nosotros también nos resulta atractivo porque de eso también sabemos bastante ¿no? También imágenes de las mujeres de la Plaza de Mayo de las madres de la Plaza de Mayo Contanos cuándo hiciste esa película y un poco sobre la temática del reino de la impunidad Bueno la temática es que en esta película central el título dice todo pero es que la impunidad hizo más mal a Haití que el terremoto del 2010 10 donde hubo 250.000 personas muertas la impunidad creo que es la llave de los problemas de Haití es un país importante que importante este concepto que lo tomamos o no Alejandro Mercedes para nosotros también ¿no? Absolutamente pero desarrollalo Arnold porque es sumamente interesante Bueno en Haití los depredadores del Estado los que roban en el Estado los que matan al hombre cuando están en el poder se protegen uno al otro porque saben que si empiezan la lucha contra la impunidad van a tener que pagar ellos mismos y para garantizar esta impunidad utilizan el terror lo que vivimos actualmente hoy en Haití es porque en un cierto momento durante el gobierno de Jovenel Moïse y antes también algunos presidentes empezaron a usar bandas armadas para dar miedo a la gente y garantizarse su poder y estas bandas armadas empezaron a adquirir siempre más fuerza y hoy ni ellos pueden controlar a las bandas armadas entonces eso es un ejemplo pero hubo por ejemplo recientemente en la película no hablamos de eso un escándalo tremendo que se llama el escándalo Petro Caribe es una plata que recibieron casi 10 mil millones de dólares del gobierno de Venezuela y esta plata desapareció no se hizo nada con esta plata lo robaron entonces no va a pasar nada no van a juzgar a ninguno de los que robaron esta plata porque está la impunidad en Haití actualmente no existe poder ejecutivo evidentemente un poder sumamente débil no existe poder legislativo de hay 10 senadores que quedaron no existe poder judicial la última cosa que hicieron los los grupos de bandidos armados fue ocupar el palacio de justicia de Haití donde se llevaban todos los documentos que quisieron y no pudo haber una reacción porque no tienen la fuerza y dicen que no tienen las armas y hay un embargo de armas de Estados Unidos sobre las armas que van a Haití pero todas las armas provienen de Estados Unidos son armas que entran todos los bandidos están armados con armas de guerra no solamente penetraron en mi casa pero hice una película que se llama Desalina el vencedor de Napoleón Bonaparte cuando estaba haciendo esta película tuve que ir en un lugar la capital que tendría que ser la capital de América Latina donde por primera vez se proclamó la lucha una capital de un estado libre de la colonia que fue Haití bueno después de Washington pero también contra la estadía y tres muchachos con una arma de guerra uno de ellos era más el arma era más grande que él nos atacaron no nos atacaron o sea nos pararon y ahí tuvimos que negociar de nuevo pero no nos pasó de nada con suerte otra suerte pero es porque habían matado el jefe de la banda poco antes y estaban desbandados pero las armas pasan por la aduana de Haití hay gente a nivel los hombres de negocio los políticos que importan que agarran estas armas y todos provienen de Estados Unidos o de la República Dominicana por la frontera entonces en relación al reino de la impunidad Arnold ¿de qué año es la película y hay algún lugar algún sitio donde se la pueda ver? bueno yo todas las películas puedo arreglarme con ustedes para que la puedan ver hay un sitio debo decir entre paréntesis que me ayudó mucho en realizar esta película un argentino amigo Rodolfo Matarolo que era embajador de una subenahití en aquel momento lo conocí lo conocí era miembro de la asociación gremial de abogados que yo integré hace muchos años y Rodolfo era uno de ellos sí lo conocí Beatriz su esposa también murió y él murió pero eran grandes amigos que amaban sus hijas están todavía aquí tengo que llamarlas cuando estoy en Buenos Aires actualmente pero tengo que tener los problemas antes de llamar a los amigos y tengo que volver a ellos lo supimos en la previa Arnold te interrumpo tenemos un un mensaje que queremos que escuches que han enviado para vos Gerardo hola Arnold bueno cuando llegué a Haití hace cuatro años atrás la primera salida que hice una vez que me liberaron de los protocolos muy estrictos de seguridad que tuve durante tres semanas no podía ni asomar la mano por la ventanilla del auto y bueno una vez que quedé eximida y pude moverme libremente lo primero que hice fue ir a una librería y lo que más me llamó la atención y compré fueron algunas de tus películas para conocer un poco más sobre Haití su historia su cultura y bueno dije ¿quién será este señor? estará vivo empecé a investigar un poco y unos meses más tarde te encontré lo cual me dio mucha alegría en un evento en la embajada de la Argentina y no podía creer que cuando me presentaron era tu nombre así que bueno me dio una alegría inmensa porque yo ya había empezado a trabajar con jóvenes en programas educativos utilizando el material de tus películas para disparar reflexiones y procesos formativos cosa que sigo haciendo donde estoy hoy como bien sabes hace un mes mostramos una de tus películas en una comunidad para reflexionar sobre algunas temáticas así que bueno te mando un abrazo enorme y bueno que alegría que nos encontremos en este espacio bueno por supuesto un mensaje de Damiana Lanús coordinadora de América Solidaria en Haití ¿no? sí pero a mí no me no me quedó claro y este y estoy muy interesada en saber dónde podemos ver tus películas qué sitio qué hay un sitio web que herencia mi cuñada que vive en Nueva York se llama Arnold Antonin Films ¿Arnold Antonin? ¿cuánto? se escribe para lo digo Arnold lo digo en español porque uno dice Antonin y es Antonin obviamente perdón por la mala pronunciación pero se escribe Arnold A-R-N-O-L-D Antonin A-N-T-O-N-I-N films punto com plural punto com tal cual lo vamos a lo vamos a pasar también por nuestras redes sociales para que los oyentes lo vean todos los films y algunos están no los puse yo pero los piratearon los pusieron en YouTube claro algunos están en YouTube yo te quería hacer una pregunta justamente cambiando un poquito el tema porque en tu charla quedaba muy claro también como de tanto horror puede surgir tanto arte ¿no? y yo lo pensaba nuestra invitada de la primera parte del programa es una mujer que a partir de una experiencia de vida tremenda con la muerte de su hijo por temas de drogas le dedicó su vida a los demás es decir a través de talleres de actividades de todo tipo sociales generó en el barrio una movida donde alrededor de mil personas giran alrededor de esa casa que ella promovió que se llama Casa San entonces de alguna manera veo puntos de contacto en las dos historias pero te quería preguntar hay una película tuya que estrenaste antes de la pandemia yo pude ver un poquito la tengo en youtube pirateada para pero la voy a buscar en tu sitio para verla más legalmente se llama Así habla el mar una película sobre la relación entre Así habla el mar ¿no? o Así habló el mar Así habló el mar Así habló el mar Ah no, ese problema eso es libre acceso libre es acceso libre yo la película es sobre la relación entre los haitianos y el mar pero al principio se lee en una placa negra todas las imágenes de esta obra provienen de Haití toda diferencia con lo que usted está acostumbrado a ver es una invitación a la toma de conciencia y voy a hacer un solo dato que no es espoilearla porque me pareció extraordinaria la película hay una protagonista excluyente que nos habla con su voz de madre de toda la vida le contás un poquito a la audiencia de qué se trata bueno es una película donde doy la palabra al mar para que dijera su relación con Haití lo que ha sufrido lo que sufre de los haitianos lo que les puede ofrecer parte de la historia en Haití nosotros yo incluido no la gente no aprende a nadar a pesar de ser una isla porque hay una relación rara con Haití porque la mayor parte de los haitianos llegaron a Haití arrancado de su tierra de África y llevado a través del mar entonces para ellos el mar es una amenaza es un lugar peligroso entonces esta es un poco en la memoria colectiva y y ahora entonces la gente cuando construyó una casa en Haití en vez de dar hacia el mar las puertas le dan la espalda al mar abren las puertas hacia la calle bueno una serie de fenómenos de ese tipo de otro modo yo pensé en hacía losaratustra y cuando no hice hacer un documental tradicional sino hacer que hablara el mar a través de una empresa haitiana y hay que verla yo esta película te voy a mandar a ti Alejandro como pueden descargarla y verla en la versión española y la que quieren ok por favor por favor yo la empecé a ver en francés para Marta para Mercedes y para todos buenísimo a mí me gustaría pedirte Arnold que cuentes para la audiencia a tu mujer que como dijo Alejandro al inicio es argentina dice que Haití es un paraíso infernal y me encantaría que nos contaras esa parte de paraíso que tiene Haití que nos des esta imagen desde el arte desde desde lo mejor de Haití bueno ahora es muy difícil seguir repitiendo que es un paraíso porque la parte para las antillacas se está perdiendo pero Haití se llamaba la perla de las antillas era en tiempos de los franceses la colonia más rica del mundo hasta el 1802 por allá y después Haití era en el Caribe es el país con más patrimonio histórico del Caribe es un patrimonio histórico increíble y con un patrimonio histórico construido ruinas coloniales y también el famoso Ciudadela de la Ferriere es la obra militar más importante del Caribe ya por el rey Cristóbal rey haitiano después de la independencia es un país evidentemente como todos los países del Caribe con playas increíbles con bahías increíbles todas africanas por la miseria en ese sentido entonces es un paraíso además tiene una cultura muy rica muy diferente muy auténtica pero por lo que decía antes por la impunidad por la violencia instigada por políticos en particular todo eso hace que este paraíso se ha vuelto un infierno y actualmente en el infierno en el punto yo creo más terrible en el infierno lo veo es la putrefacción total estamos en plena putrefacción y a ver cómo salió Arnold nos quedan 30 segundos pero yo no quiero dejar de preguntarte quién es o quién era Celeste Corbanese ah bueno era eso es mi nombre y yo empecé a usarte tuve muchos muchos seudónimos en la lucha contra la dictadura de los Duvalier y escribí una vez un artículo para una revista la revista de Lelio Basso con este nombre de todo este nombre me quedó lo usé como seudónimo para las películas tuve que legalizarlo porque cuando volví ahí en 86 todo el mundo me hacía y me pagaban cheques con este nombre entonces se volvió mi nombre realmente y hasta algunas veces para así me llaman así Arnold como vos sabés porque sabemos que hiciste radio también entre otras cosas años atrás el tiempo es pinito y se nos acabó fue un enorme placer tenerte y desde ya te vamos a invitar en alguna otra oportunidad para seguir hablando y tratando de poner nuestro granito de arena también en favor de Haití muchas gracias vamos a ver las películas desde ya desde ya que vamos a ver las películas también eso es lo que dice Marta tenemos el último el vencedor de Napoleón Bonaparte buenísimo buenísimo lo proyecté en Marsella en un festival organizado por un grupo de argentinos dijeron no sabíamos que nosotros latinoamericanos teníamos un héroe de esta envergadura que no conocíamos era de esa qué maravilla qué maravilla ¿qué maravilla? ¿qué maravilla?